Muy buenas tardes, bueno, estamos ya en vivo en estos momentos, estamos listos para iniciar hoy con una clase, una sesión, quiero que sea muy charlada, así que lo primero que quiero es que, bueno, nos saluden por acá en el chat, ya vi que empezaron a dejarnos varias preguntas y varias inquietudes, bueno, saluden y cuénteme desde dónde andan. Por acá los saludo desde Bucaramanga, Colombia, mi nombre es Juan Diego Arenas, y hoy vamos a tener una clase donde vamos a hablar sobre el piano. Entonces, saludo por acá, nos dice Alberto, saludo desde Chile, listo, hola, a Jorge, Jorge que es alumno nuestro desde Buenos Aires, Jorge, ¿cómo vas? Listo, sí va a empezar, sí, aquí ya estamos conectados. A ver, a ver, acá nos dicen, faltan seis minutos, la gente estaba conectando desde antes, estaban ya ahí calientitos preparados para la clase. ¿Cómo van? ¿Cómo va esta tarde de domingo en algunos países de anoche? A ver, por acá voy a leer los comentarios que ya nos han dejado, porfa, vayan ahí contándonos, listo. Nos dicen por acá, será épico, claro que sí, hoy va a ser un tema bien chévere, vamos a tener un conversatorio. Quiero que me cuenten hoy cuál es la excusa que tienen para aprender piano, por qué no han podido aprender piano. Listo, entonces, para que nos cuenten. Por acá alguien nos dice, mi disciplina es mi mayor obstáculo que, pues, madre inconstancia, bueno, hay que trabajar también esa parte, ¿no? Bueno, veo que ahora sí ya está, estamos en vivo en YouTube, tenemos casi 100 personas conectadas en este momento, a todos bienvenidos, esperamos sigan ingresando, vamos a estar acá hablando por cerca de una hora sobre el piano, si tienen preguntas también me las pueden hacer, por supuesto, pero acomodo acá la luz. Ustedes me avisan si se escucha y todo se ve bien. Bueno, vamos a ver los últimos comentarios. Hola desde Guatemala, Víctor, hola, ¿cómo vas? Por acá desde Perú, desde Italia, bueno, hola a toda la gente que está por Europa. Por acá estoy emocionada, genial, genial. Esa es la idea, que todos estemos hoy con el ánimo súper arriba. Colombia, Brian, ¿listo? Darvin, saludos desde México, desde Monterrey. Nos saluda Jonathan, Jonathan desde The Simplor y ahora Jonathan, ¿cómo vas? Acá reportando sintonía. Saludos desde Guatemala, bueno, a todos los que nos saludan, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre cuál es esa excusa o ese problema que han tenido para aprender piano. ¿Estamos con el piano? Confirman, por favor, que se escuche. Está un poquito alta la cámara, pero bueno, vamos. Bueno, y bueno, voy a responder preguntas que tengan sobre los tutoriales, sobre canciones, pero quiero que charlemos sobre esas excusas que nos han impedido aprender piano y vamos a ver quién no son, me he dicho que no deben limitarnos, ¿sí? Que muchas veces las excusas están acá en la cabeza, pero las podemos, podemos avanzar, ¿sí? No, lo importante es que no nos bloqueen. Saludos desde Colombia, nos saludo por acá, saludos desde Buenos Aires. Bueno, hola. Dice, yo necesito un profe de piano. Bueno, ya, ahorita les cuento por qué quiero que hoy hagamos esta clase. Para mí es muy especial. Si se escucha, dice, soy nuevo de tu canal. Bueno, a todos, bienvenidos. Los que todavía no se han suscrito, abajo está el botoncito rojo para suscribirse. Ahí se pueden, pueden darle para que suscriban al canal y siempre, generalmente, todos los fines de semana, todos los sábados subimos un nuevo video, ya sea de piano, de ukulele. Suscríbanse si aún no están suscritos. ¿Listo? Dice por acá Cecilia Huerta Navarrete. ¿Me puede saludar? Claro que sí. Hola, Cecilia, ¿cómo vas? Bueno, si se escuchan, por acá me gustan tus videos desde España. Allá ya está de noche. Acá todavía está el sol radiante. Son las, van las dos de la tarde. Empezamos súper puntuales. Dice Liliana, qué lindos, ¿cuántos somos en este momento? 89. Vi que alcanzamos a llegar a ortiga 96. Vamos a ver si esperamos los 100. Pueden compartir el link para que más personas entren a la clase. Bueno, ya habiendo pasado la parte de los saludos, ahí por ahí nos pueden seguir escribiendo. Quiero que me empiecen a contar esos inconvenientes que han tenido para aprender piano. ¿Listo? Y vamos a hablar. Voy a poner acá para que aparezca. Dame un segundo. Ah, voy a ver acá, por ejemplo. ¿Cuál es tu mayor, cuál ha sido tu excusa para aprender a tocar piano? ¿Qué te limita? ¿Listo? Entonces, en los comentarios pueden ir dejando. ¿Qué te limita? Vamos a ver esto. Mira, ¿cuál ha sido tu excusa para aprender a tocar el piano? ¿Qué te limita? Les cuento por qué. Quiero que hablemos de este tema. Estamos preparando en unos meses más adelante, cuando volvamos a relanzar Pianonautas. Queremos hacer, bueno, acomodar el noche, ofrecer que el contenido sea el adecuado para... Hemos tenido muchos casos de éxito, ya de personas que empezaron de cero y están ya tocando el piano, pero queremos servir a mucha más gente. Si hemos servido a cientos, queremos servir a miles. Entonces, necesitamos de la ayuda de todos, entre todos, co-crear. Los alumnos, por supuesto, nos van dando ideas también de qué les gustaría aprender. Íbamos haciendo clases, vamos entre todos poniéndonos de acuerdo. Sobre todo esos que entraron de primeros, que tuvieron, digamos, la facilidad de que íbamos haciendo todo en la marcha. Así que, pues, han sido privilegiados, sobre todo porque llevamos más tiempo también y, bueno, me han tenido más de cerca. Han podido también opinar más sobre el curso, sobre las clases que vamos haciendo, sobre qué temas les gustaría tratar. Así que hoy les pregunto, no solo a los alumnos, sino a las personas que también me siguen aquí en el canal, qué, cuál ha sido esa excusa para aprender piano, qué te limita, qué, bueno, qué problema no, sino, o sí, qué problema ves, qué creencia tienes que no te permite aprender. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos. Listo. Bueno, ¿qué tal les parece? Acá tengo el piano. Voy a responder también preguntas del piano. Vamos a ver cuánto nos dice, mi disciplina es mi mayor obstáculo. Bueno, ¿cómo resolvemos la indisciplina? Bueno, es ponernos un horario. ¿Qué te recomiendo, por ejemplo, en este caso? Trata de no sentarte dos, bueno, no trates de sentarte dos, tres horas a tocar el piano si nunca lo has hecho o si hasta ahora estás iniciando, sino saca tiempos diariamente de 20 minutos. Es más fácil sacar 20 minutos que uno querer tocar por dos horas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, empieza pequeñito y si fallas un día no pasa nada, el otro retoma, retoma, ¿sí? Lo importante es no dejarse vencer. Vamos también a ir diciendo, por supuesto, dando consejos de cada uno de esos problemas o de esas limitantes que tenemos. A ver, voy a seguir por acá leyendo. Nos dicen, hola, excusas ninguna. El poco tiempo que tengo lo aprovecho y ahora que he terminado los exámenes avanzando, mi mente crea la música y yo plasmo. La música está en mi mente y sigo aprendiendo. Eso es importante, que si no tenemos mucho tiempo para dedicar, saquemos esos pequeños espacios. Si sean chiquitos, es importante sacarlos. Como les digo, no es lo mismo sentarse dos, tres horas, un solo día a la semana que todos los días 20 minutos. Es más provechoso todos los días 20 minutos que un solo día a la semana, dos, tres horas, como cuando estábamos en el colegio. Tratemos de estudiar la noche anterior lo del examen, no se nos va a quedar. O se nos van a quedar algunas cosas y lo vamos a olvidar. En cambio, si es constante, va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Me dice por acá Michelle, me siento incapaz de seguir ritmo. Ejemplo, mi padre me dice que toca, tan tan se burla, me pongo oración, Dios sabe más. No entiendo muy bien la, entiendo que es por el tema del ritmo, pero no entiendo muy bien cuál es el, lo siguiente que nos escribes. Dice, wow, estará genial. O sea, yo toco el piano, al menos iba a clases, pero me cuesta bastante. Una vez saco el tema, pues es un milagre. Bueno, puede ser una falta de método, ¿no? De pronto abordas las canciones como sin, sin, sin tener un camino claro de cómo puedes aprender una canción o cómo, sí, como que estás tratando de aprender como hoy voy por tal cosa. No es bueno tener un plan de qué voy a aprender, por ejemplo, cada día. Un momento, a ver si. Listo. Seguimos. Vamos por acá. Vamos a leer todos los comentarios hoy. Vamos a estar acá una horita charlando. Listo, entonces. Dice por acá Alberto, yo necesito mucho, yo necesito mucho un profe de piano. Sí es importante a veces contar con una guía, ¿no? Sobre todo con un método. Quizás no tener, porque tú, el profesor no va a estudiar por ti, pero sí te va a ayudar cuál es el camino que debes seguir. Sí. Entonces, sí es recomendable poder tener un profesor, una guía, un método. Mucha gente ha aprendido con libros, viendo videos, pero teniendo un orden. Ah, listo. A ver, seguimos por acá. Es que me estaba devolviendo los comentarios. Dice, no soy constante y no me hago un tiempo para hacerlo. Bueno, hay que trabajar un tema de mentalidad ahí, porque lo que te digo, no trates de sentarte dos, tres horas, sino saca un tiempo pequeñito, saca un tiempo pequeñito todos los días. Va a ser muchísimo más provechoso. Te va a funcionar mucho mejor. Bueno, la idea óptica de aeronautos, me he dado cuenta que es importante el tema de mentalidad y lo vamos a trabajar. Así que, para los alumnos que vienen en las siguientes generaciones, y por supuesto los que ya están, también van a tener acceso, vamos a hacer un taller de mentalidad para aprender a tocar instrumentos musicales. ¿Cuánto les gustaría tener ese taller? Chévere, ¿cierto? Está bien interesante. Me cuesta dedicar tiempo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Algo va a pasar por acá rápido. Todas las personas que nos van saludando. Dice, sí, sí, estamos 100 aquí conectados. Imagínate. Javier, hola. Buenas tardes. Aluno de Piano Nautas. Bueno, acá nos escribieron hasta en portugués. Bueno, no sé si es portugués. Sí, es portugués, pero no entiendo. Si alguien la traduce, le agradezco. Bueno, estamos a 1.99. A ver, ¿quién invita a alguien? Le manda el link para que se conecte a la clase de piano. Estamos hablando. Hoy acá no hay que tener conocimientos previos. Inclusive la idea es que nos ayuden para ver cómo podemos empezar de cero. O cuál es esa excusa que nos está impidiendo. Sabemos que hay mucha gente que quiere aprender a tocar y que no ha tenido la oportunidad. ¿Cierto? Algunos nos llevan aplazando por años. A ver, un segundo. Sigo acá. Todo bien, todo bien. Dice, buenas tardes. Mi problema es lo económico. Bueno, pero mientras tengas un plan que hacer, puedes aprender por YouTube. O sea, empezar tus primeros pasos por YouTube. Pero es importante tener un orden. Eso es lo que te recomiendo. Si no tienes teclado, bueno, una aplicación de celular. Si estás conectado, seguramente es porque tienes un teléfono o un computador. Entonces, creo que a veces nos ponemos como esas excusas para, precisamente, como para quitarnos nosotros el, la, echarle la culpa a otros. Pero muchas veces está el contenido. Podemos, quizás no vas a alcanzar lo mismo que teniendo un profesor. Porque, o te va a costar más. Pero sí lo puedes hacer. Por supuesto, sí se puede aprender. Pero, por ejemplo, tenemos estos espacios. Acá sé que hay muchas otras personas también aquí en YouTube que les gusta compartir contenido. Entrar en vivo. En el canal tenemos más de 350 videos ya. Así que ahí pueden, puedes también empezar a tomar las primeras clases. Saludos desde Argentina. Bueno, está muy entusiasmado. Creo que esto ya lo, algunas cosas ya las había visto. Vamos a seguir. Vamos a ver. Me preguntan acá, ¿cuál canción recomiendas? Bueno, fácil, que estoy empezando. Aquí en el canal tengo un, una, perdón. Tengo una, una lista de reproducción. O bueno, unos videos que se llaman Tres Canciones Fáciles. Para empezar en el piano, te las recomiendo. Ahí las puedes ver. Las puedes ver y están explicadas súper paso a paso. Bueno, se me fue, pero entonces. Bueno, voy a responderle a todos. Voy a mirar todos los, vamos despacio porque sí me toca, estamos bastantes, entonces hay bastantes comentarios, pero vamos en orden. No se vayan que vamos a hablar de todos los temas que nos están acá proponiendo. Bueno, me salió por acá. Pero aquí va como por ahí. Sí, aquí va. Ya, es que me toca. Dice, miren, le temo al tiempo y a no tener un buen oído. Bueno, yo creo que también eso es como una excusa o una limitante que nos ponemos de creer que debemos ser niños prodigios o empezar desde muy chiquiticos. Por ejemplo, que para tener buen oído o que crecimos sin talento. Yo soy más de la frase de que el talento, perdón, la disciplina tarde o temprano vencerá el talento. Así que puedes lograrlo, por supuesto. No hace falta ser un experto en música. Quizás te vas a demorar un poquito más, pero lo vas a lograr. Si una persona que tiene muy buen oído lo podía conseguir en, bueno, aprender en, vamos a ponerle un número. Pero, no sé, en tres meses ya tocar sus primeras canciones o en menos tiempo, quizás tú te demores el doble, pero lo puedes conseguir. ¿Sí? Y además, ¿por qué dices que no tienes buen oído? Tener oído es reconocer. O sea, si cuando a ti alguien te llama o al teléfono y tú escuchas el teléfono y saluda, ay, fulanito de tal, tu oído sirve para reconocer. Hay que entrenarlo como todo. Se puede entrenar, claro que sí. Pero, pues, son excusas, ¿no? Esa también de no haber empezado niño, que soy mayor. Pero todo eso realmente son limitantes que nos ponemos a nosotros mismos. Y al tiempo, bueno, al tiempo, me imagino que hablas del ritmo. Todo, pues, todo se puede estudiar, por supuesto, con un paso a paso. Aquí, bueno, eso está diferente. Mi mayor problema es la mano izquierda. Hola, estoy muy interesada y contenta. Hola, Mónica. Bueno, mano izquierda de ejercicios, por supuesto, ¿cierto? Hay que trabajarla. A veces nos cuesta un poquito más. Inclusive, hace poco hablaba uno de los alumnos que era zurdo. Y me decía que le costaba también más la mano izquierda que la mano derecha. ¿Por qué? No sabemos. Pero, bueno, todo es de ejercicios. Todo eso se puede conseguir. También para independizarlas, todo se puede con ejercicios, con método. Dice por acá, Eglis, me encanta la música y toco la guitarra y el teclado. Genial. Salva. Francisco, sí tengo tutoriales de niveles principiantes. Sí, hay varios tutoriales aquí en el canal. Saludos de Colombia. Bueno, sigo, sigo respondiendo. José Ángel nos saluda. Cordial saludo, profesor y compañeros de Pianonautas desde Cali. Hola, hola, José. Me cuesta coordinar. Lo mismo. Se puede conseguir con ejercicio, ¿cierto? Aquí hace, bueno, ya hace como dos meses hicimos el minicurso Aprende a Dominar el Piano a dos manos. Los que asistieron se dieron cuenta que con ejercicio se puede conseguir. Hay que practicar, claro, acá nada es gratis. Nada en la música, nada en la vida es gratis de que quiero hacerlo y lo voy a conseguir. Todo lo que realmente, en lo que nos esforzamos, es lo que realmente vale la pena, ¿cierto? Y en lo que vemos resultados. Entonces, hay que practicar, ¿sí? Y hay que hacer ejercicios, hay que tener un método, pero aprender a coordinar. Hay que empezar desde lo más básico. Entonces, esos ejercicios, súper básicos. Y ya, después, los vas a hacer a manos separadas o, bueno, por ejemplo, las escalas donde una mano sube y la otra baja. Todo eso lo podemos hacer, pues hay que empezar, por supuesto, paso a paso. A ver, bueno. Dicen, pero acá un inconveniente ha sido tener un buen teclado. Bueno, Carmen, no sé qué teclado tengas, pero generalmente un teclado más o menos, para iniciar puede costar alrededor de 150 o 200 dólares. Consigues un teclado, como digo yo, como decente o no, bueno. Ya de pronto, pues, si lo quieres más grande, sí, te va a costar más, pero a veces con un tecladito de, sí, de 150 o 200 dólares puedes iniciar y va a ser un buen teclado. Quizás si ya es un teclado como de niños y eso te va a costar un poquito más. Yo tengo alumnos que han iniciado con esos teclados chiquiticos y ya después se van, se van cambiando a medida que van avanzando. Cuando empiezan a ver ya los resultados. Dicen, yo soy nueva con el piano, pero mi problema últimamente es el tema de poder tocar con las dos manos. Lo mismo, no te pierdas cuando volvamos a liberar o, bueno, quizás hacemos otro entrenamiento más adelante del minicurso. Aprende a dominar el piano a dos manos, ¿vale? Ahí, súper recomendado. Mira, acá Laura nos dice, mis propias limitaciones, en realidad nada me impide. Yo creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Con muchas cosas, no solo con la música, nos ponemos limitantes de creer que no podemos, que no somos capaces. Y adivinen qué pasa, que no somos capaces. Ahí sí, como decía Henry Ford, si queremos hacer, bueno, si creemos que podemos hacer algo, lo podemos lograr, pero si creemos que, bueno, voy a parafrasearle porque no me sé las palabras exactas, las palabras exactas, pero es como, si tú tienes en tu mente que puedes hacer algo, estás en lo cierto. Pero si tienes en tu mente que no lo vas a poder hacer, también estás en lo cierto. Las limitantes están acá en la cabeza, ¿cierto? Por eso, quiero que, bueno, queremos hoy hablar de este tema y queremos también en Pianonautas ayudarles. Queremos en la próxima, bueno, estamos buscando que en la próxima generación, todos estos limitantes y todas estas barreras, no, no deben existir. Además, porque casi todas están acá en la cabeza. Así que se pueden conseguir los resultados con disciplina y, por supuesto, con un método. Los que por ahí, bueno, si están, los que me han preguntado y veo que han escrito sobre el curso, ahorita tenemos las puertas cerradas. Pueden registrarse en pianonautas.com para que les avisemos cuando abramos matrículas. Este mes no van a haber matrículas abiertas, la verdad. No sabemos si el otro, pero estamos haciendo un estudio antes, como lo pueden ver acá, para que trabajemos todos estos temas también en el curso. Vamos a incluir un módulo de mentalidad que, la verdad, bastante, bastante necesario. ¡Listo! Bueno, vamos a seguir acá. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy decoré, bueno, organizé acá el pianito con el mundo y con una mática. Me falta tiempo, organización, ya hablamos de esto. Dice, no adecuar mis dedos con las teclas ni ser constante. Katherine, ejercicios, digitación, lo básico. Nada de estar brincando acá con los dedos ni eso. Hay que hacer los ejercicios básicos. Y no empezar a correr como un loco, sino hacerlo despacito, despacito. ¿Sí? ¿Qué recomendación les doy yo en pianonautas? Mantener todos los dedos adentro del teclado. Bueno, voy a agrandar esto a ver si se ve mejor. Mira, tener todos los dedos adentro del teclado. Nada de empezar a brincar así. Ni tocar con un solo dedo, ni tocar con... Acá dejar por fuera el pulgar, nada de eso. ¿Adecuar los dedos? Mi recomendación. Empieza con los ejercicios básicos. Sin levantar los dedos de las teclas. ¿Sí? Así. Para que los puedas dominar. Ah, listo. Continuamos. A ver, a ver. ¿Qué tal les parece la clase? Hoy está charladita, pero quiero que ustedes sean los protagonistas. Y estoy respondiendo todas las preguntas. Dice Celeste, no podía continuar pagando las clases. Pero mira que en internet hay mucho contenido. O sea, realmente a veces nos ponemos la limitación. Yo he aprendido a hacer un montón de cosas por YouTube. Entonces, ¿está el contenido? ¿Qué hace falta? Organizarlo un poquito, como tener un plan. Sí, pero se puede. Nos dice por acá, tengo mi piano conmigo. Bueno, chévere que estés con la... Así como acá. Yo lo tengo acá al lado. Nos dice Alberto, tengo que practicar guitarra y piano a la vez, pero es bastante difícil. Bueno, te puedes entrar más en uno que en otro o tratar de avanzar. Sí. O un día guitarra, otro día piano. Además, pues, vas también ahí entendiendo un poco más sobre las... Sobre la teoría. Lo uno lo puedes aplicar en lo otro. Se puede. Lo mismo. Falta de tiempo y ser constante. Miren que esto está muy... O sea, y realmente ser constante no es un problema ni del piano, ni del método, sino es de adentro, ¿cierto? Importante tener la mentalidad correcta. Bueno, mi excusa es que me saturo con otros dos instrumentos que estudio. Los instrumentos... Bueno, no es lo que estudias, así como nos fundaban acá que tocaban guitarra y otro. Tratas de priorizar. ¿Qué quieres aprender primero? No sé qué otro instrumento estás tocando, pero el piano te va a ayudar a entender teoría, por ejemplo, en la guitarra y en casi cualquier otro instrumento. Por eso en las universidades, perdón, en las universidades, en las carreras de música, siempre dan los alumnos... Toda la carrera tiene que ver piano. ¿Por qué? Porque les ayuda a entender de manera global la música. Casi no dedico tiempo, lo mismo. Acá nos salió antes de Chile. César dice, quiero aprender a tocar mi teclado. Un segundito que se me puede. Quiero aprender a tocar mi teclado. Lo compré hace seis meses y todavía no logro coordinar las dos manos a la vez. Oye, te recomiendo... Bueno, Artigal, no tenemos ese entrenamiento disponible, pero nuestro minicurso de Aprende a Dominar el Piano a dos Manos para que empieces. Miren, todos los que no se quieran perder ninguno de los entrenamientos que hacemos, ni nada de lo que hacemos, bueno, también les enviamos contenido por correo electrónico para que... contenido valioso, puro contenido de valor, para aprender piano, recomendaciones. Les avisamos de estas clases en vivo. Si no se quieren perder ninguna, vayan a pianoonautas.com y ahí se pueden registrar, ¿vale? Ahí se registran, nos dejan el correo y con eso ya queda en nuestra base de datos y les estamos enviando comunicados para invitarlos a clases, cuando hay videos nuevos, siempre contenido de valor o cuando hay entrenamientos. Ajá, listo. Bueno, un segundo, vamos a continuar. Vamos a seguir leyendo por acá, a ver qué más tenemos. Si a mí me encanta tocar guitarra, bueno, bienvenida. Daylan, ¿qué ejercicios recomiendas? Bueno, más que de ejercicios, suscríbete en Pianonautas, regístrate para que te podamos avisar cuando tengamos nuevas lecciones y cuando tengamos nuevos entrenamientos. La pereza, pura mentalidad, pura mentalidad. Me cuesta coordinar y siempre termino tocando lo mismo, quiero seguir aprendiendo. Eso pasa mucho, como que nos quedamos en la misma canción y como que no salimos de tocar lo mismo y de hacer el mismo ejercicio y nos quedamos patinando, ¿cierto? Que estoy seguro que a muchos nos ha pasado, como que sentimos que no avanzamos. Ahí, ¿qué sería? Bueno, tener un plan y que se vaya, bueno, ahí sería importante tener un profesor, al menos para que te dibuje el camino, ¿cierto? Para que tenemos un mentor, un profesor, un coach, bueno, ahora un entrenador. Es alguien que ya logró o que está en un punto en el que nosotros queremos llegar, ¿cierto? Bueno, de pronto está más alto que lo que nosotros queremos llegar. Por ejemplo, los alumnos de Pianonautas, pues ninguno quiere, bueno, no es que ninguno, pero la gran mayoría no están porque quieran ser músicos profesionales y dar conciertos, si no quieren poder tocar con su familia en una reunión, entonces, pues, buscas a alguien que ya pueda hacer eso y le pides, bueno, cómo es el camino para llegar allá, ¿sí? Entonces, es importante para que no nos quedemos como patinando siempre en lo mismo, lo que puedes hacer es tener un plan. Un plan y que, por supuesto, vaya todo ligado, ¿no? O sea, que el peldaño 1 tenga coherencia con el peldaño 2. Eso es importante porque tampoco puedes aprender acá para que el peldaño 2 sea una cosa completamente nueva. Tampoco valdría la pena. Dice, he tratado de aprender el solfeo por mí misma y me confundo en los ejercicios. Bueno, Análisis, el tema del solfeo no lo manejamos mucho. O, bueno, yo lo vi en la universidad, pero me refiero a que no, ni tampoco tengo videos explicando mucho sobre el tema. Es importante, sí, aprender, ¿sí? Sobre todo el tema de lectura. O sea, así sea lo básico, pero sí es bueno aprender. A ver, seguimos. El tiempo y la independencia de mis videos. Bueno, porque ya te había leído. Dice, tengo un órgano Yamaha y no lo sé usar. ¿Por qué no lo sabes usar? ¿Qué te falta conocer aún? O ¿por qué dices que no lo sabes usar? Dice, perdón por el retraso. No, tranquilo, aquí estamos. Aquí estamos conectados. Esa pregunta está chévere. ¿Cómo corregir el error de la postura de la muñeca al tocar canciones? Eh, te refieres, bueno, te refieres creo que a lo que te decía ahorita. Aquí, bueno, aquí estoy un poquito bajito, pero voy a tratar, bueno, me dice si se escucha bien. Bueno, ahí tiene las dos, las dos, las dos cámaras. Generalmente en la mano, la idea es que esté como a la misma altura del teclado. A ver, a ver, lo muevo acá un poquito, eso. Sí, que esté a la altura del teclado. Nada de estar tocando así, ni tampoco nada de estar tocando por acá con la mano arriba. O sea, es una posición natural, ¿sí? Que esté a la altura del teclado. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? No sacar acá los dedos, ¿sí? Aquí esto no tiene que estar por fuera, ¿no? Todos los dedos dentro del teclado. Sí, para tocar lo que quieras. Sí, entonces tratar siempre de mantener todos los dedos dentro del teclado, importantísimo. Listo, continuamos a ver qué más nos dicen por acá. Vamos a leer todos los comentarios. No se preocupen, es que hay un montón ya, pero bueno, vamos a tratar de leer todos, todos los que hay. ¿Cómo y a qué distancia hay que sentarse? Tiene que ver un poquito con lo que te acabo de explicar. Generalmente uno se sienta, bueno, esto es como una silla de escritorio, pero lo que hace es que uno no se recuesta, sino que está hacia la mitad de adelante de la silla, ¿sí? Entonces, ese es un tip ahí bueno. Vamos a ver qué más nos dicen por acá. Me gustan tus videos, yo aprendí de vos. Dice, saludos. Una excusa nos pregunta, no sé si por acá Renzo. Sería no encontrar melodías fáciles y seguidas para principiantes. Bueno, aquí en el canal tenemos varios, si no están suscritos, suscríbase. Tenemos varios, la gran mayoría son videos para principiantes. Entonces, ahí puedes encontrar canciones, melodías. Hay unas que han sido súper exitosas y han gustado bastante, que se llama tres canciones tristes para tocar en el piano. Las puedes ver, creo que, es que no recuerdo aquí qué canciones eran. Era la balada para Adelina, era Love History y era la de una canción de Yiruma, que se me olvidó el artículo del nombre. River flows in you. Ahí puedes encontrarlas. Nos dice César, ¿cuál es el mejor proceso para aprender a tocar el piano y en qué tiempo aproximado le tomará a una persona? Bueno, ¿el mejor proceso? Pues yo creo que mientras tengas un plan y un método paso a paso desde el nivel que inicias, ese es el mejor para ti, ¿sí? No, pues, es que depende mucho de lo que quieras lograr. No te puedes decir este es mejor o el otro es mejor. No, realmente, pues, mientras tengas un paso a paso, te va a funcionar. Puedes buscar un maestro que te ayude con eso. ¿Sí? Un maestro o tener un método. Por ejemplo, lo que hacemos en Pianonautas, tenemos organizado paso a paso los módulos arrancando desde cero. Hay un método. Hay un método probado que a otros les ha funcionado. Lo más seguro es que a ti te vaya a funcionar. ¿Sí? Lo tienes que hacer funcionar porque si a otros les ha funcionado, personas que han empezado al cero, que tienen 50, 60, 70 años, la edad, acá no me lo han escrito, pero la edad muchas veces también me escriben que es una excusa. Y les cuento que en Pianonautas no nos hemos podido dar cuenta. Bueno, tenemos alumnos, así como han podido, no sé si han visto los testimonios, la mayoría son adultos, no arrancaron de niños ni fueron niños prodigios y están logrando tocar el piano, lo están consiguiendo. A ver, continuamos. A ver, dice, mi problema es que no lo estoy haciendo bien porque no tengo a nadie que me corriga. Sí, hace falta tener a veces para preguntar. Con los alumnos de Pianonautas lo que hacemos es que me pueden enviar videos y bueno, ahí tenemos un feedback por medio de, incluso me tienen ahí en WhatsApp. excusa, coordinación con las dos manos. Bueno, ya sabemos qué podemos hacer para eso. Necesito ayuda para más fluidez con la mano izquierda. Chalo, ya también hablamos un poquito de eso, ejercicios. No te pierdas ninguno de los entrenamientos que tenemos, donde te llevamos a tocar. El minicurso Aprende a Dominar el Piano a dos Manos, súper recomendado. ¿Cómo hacen para saber cuándo va a haber el minicurso? Fácil, registren en pianonautas.com. Es todo lo que tienen que hacer. Chicos, hoy hay mucha gente, por eso estoy tan atrasado leyendo comentarios, pero aquí vamos, aquí vamos. Me alegra, la verdad, este nivel de convocatoria que tuvimos hoy. Y fue solo, bueno, aquí le enviamos un correo electrónico a nuestra base de datos. Y bueno, acá más de 100 personas hemos estado aquí abajo un poquito, pero chévere, chévere que un centenar de personas acá en una clase de piano. Listo. Vamos a seguir. No soy constante, lo mismo. Dice, yo por mi nieta que le compré el piano y me gusta más a mí que ella. Suele pasar. Tenemos mucho, tengo también varios alumnos que dicen, no, tengo acá el teclado que le compré a mis hijos hace 20 años y está lleno de polvo y quiero aprender. Eso suele pasar también. Dice, me cuesta avanzar al ritmo de las canciones. Estoy lento y eso me frustra un poco. Cómo tocarlas, a ver, o sea, cómo seguir el ritmo. Creo que te entiendo. Dime si se puede aprender solo con tutoriales. Sí, se puede. Pues, ¿se puede tomar más tiempo? Si tienes un plan con esos tutoriales o como organizarlos por temáticas, puedes hacer algo, puedes avanzar. O sea, sí, lo importante es tener un plan. Dice acá, quiero aprender a tocar canciones para mi iglesia. Súper chévere. Dice acá, acabé de llegar. Hace mucho empezar. Bueno, ya fue hace rato este comentario, pero aquí estamos. Sí, acabamos de empezar, la verdad. No le dedico mucho tiempo. Lo mismo. Sí, mi tiempo a veces tampoco es ideal. Pero trato de ensayar. Así están 10 minutos listos. O sea, si están 10 minutos, si es lo que tienes al día, aprovecha, aprovecha. Bueno, las preguntas que estén repetidas, las excusas, las voy a saltar para que hablemos de nuevo. ¿Listo? Bueno, esa inseguridad y tengo dificultad con las partituras. Es de estudiar. Es como el tema del solteo. Lo mismo, realmente, o sea, hay que empezar por el pentagrama. Lo más básico, empezar con lo más sencillito y ir avanzando. ¿Sí? Ahí, como todo, tener un método. Dice César, ¿cuándo empiece el próximo curso desde cero? Mira, para que no te lo pierdas, regístrate en pianonautas.com. ¿Vale? Y cuándo empieza, no va a ser este mes. Quizás no sea el otro. Por eso abrimos. Este año apenas hemos abierto dos veces. Así que, pues, si quieren saber cuándo va a ser la próxima apertura, regístrense para que les podamos avisar por correo electrónico. ¿Listo? Saludos de Barranquilla. Como siempre, a nuestra amiga ya siempre está conectada. Buenas tardes. Mi primera vez. Bienvenido. Dice, no puedo comprar un buen teclado, pero ¿cómo le puedo sacar provecho al que tengo? Bueno, si no tienen la posibilidad de comprar otro, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar el que tienen. ¿Cómo? Pues, bueno, empezar a entender cómo funciona, la funcionalidad. Realmente, ¿qué necesitamos? Teclas y metrónomos. Con eso ya podemos empezar a avanzar. Y más adelante, pues, cuando puedas, puedes dar el paso para comprar uno un poco más avanzado. Eso también me cuesta el ritmo. Me cuesta mantener el ritmo en ambas manos. Además, tengo manos chicas, por lo que no llego a tocar algunos acordes. Bueno, hay ejercicios para ampliar el rango que tenemos. O sea, al menos que alcancemos un octavo. Está bien. Hay algunos que no alcanzan. Bueno, con ejercicio se puede lograr. Pero también es un mito que he visto que me escriben, no tengo manos de pianista. Bueno, yo hasta no sé cuáles son las manos de pianista. No sé si dicen que con los dedos largos. Yo, la verdad, conozco gente con manos pequeñitas, así como gorditas, que tocan súper bien. Entonces, también no... Eso es otra excusa más. ¿Sí? Además, los acordes, pues, son... Solo tienen cinco teclas de distancia. Digamos, los acordes más básicos. Entonces, casi que con tres dedos lo alcanzamos. Seguramente para las octavas también. Puede que sea un poquito más difícil, pero se puede conseguir con ejercicios. Entonces, el tema de las manos chicas, no sé, excusa también. Creo que es mentalidad un poquito. Hola. No sé por dónde empezar a tocar. Ten un método organizado, porque si no, así va a ser difícil. Dice, ¿cuál es el tema que se va a tratar hoy? Estamos hablando de las excusas que nos impiden aprender a tocar el piano. Dice, ¿en qué consiste el nuevo método? ¿Me nota el método? No sé. Bueno, estamos acá haciendo un sondeo para ayudarlos, bueno, y ver qué son las excusas que tenemos para aprender piano, para hacer un entrenamiento especial para tumbar, o bueno, sí, para que las superemos. Entonces, por eso estamos hoy acá haciendo... Hoy es como un sondeo, una clase de sondeo. Por supuesto, aquí también vamos dando tips y algunos consejos. Tengo manos pequeñas, ya sabemos que eso no es una excusa también, pues, más bien es una excusa que nos hemos puesto en la cabeza. Wow, muchísimos comentarios. Vamos a ver cuándo acabamos. Me gustaría practicar boogie boogie para independencia de los ritmos. Ese me va a gustar bastante. Tocar fluidamente. Práctica. No se consigue de otra manera, sino con práctica. Bueno, es que estoy leyendo las preguntas para no repetir lo mismo. No sé, por acá salió desde Villavicencio. ¿De dónde saca las preguntas? No, sácalas tú. O sea, nos las escribes y ahí las vamos acá publicando de los comentarios de las personas, pues, de los que nos van apareciendo. Lo mismo, un método nos dice que arranca, bueno, que he visto videos desde ceros, pero que no, que lo encuentra difícil. Tener un método, tener una guía, un profesor, si sea un libro, que pueda seguir un método paso a paso. Puedes hacer un en vivo en Instagram. Bueno, es que acá tenemos la ventaja que podemos tener las pantallas y tener las dos cámaras, pero sí, creo que alguna vez hice un en vivo en Instagram. Realmente estoy más aquí en YouTube que en Instagram, así que por eso se me hace más familiar. Buenas tardes. A ver, dice, ¿qué recomiendas para infundir la constancia práctica en un autodidacta? Tengo una base. Quiero avanzar, pero no puedo por el hecho de que no soy constante en la práctica. Necesito inspiración. ¿Qué les recomiendo yo? Practicar o enfocarse en canciones que les gustan o cosas que les gustan, ¿sí? Porque nada más aburrido, cuando yo inicié, al principio me gustó, yo inicié a los 12 años, pero luego me desmotivé. ¿Por qué? Porque no veía, pues no tocaba música, tocaba música que ni yo conocía. Entonces como que no fue tan chévere y eso empezó como a hacer que me aburriera. Entonces, ¿cómo te puedes motivar? Así, tocando canciones que te gustan, trata de aprender cosas que a ti te gustan. Saludos desde Bogotá. A ver. Dice, estoy tratando, empezando con ejercicios básicos, pero me cuesta, me siento, pero me siento frustrada por no sacar canciones. Cuando veo tutoriales de canciones se me hacen muy difíciles, cómo los presentan, no sé cómo seguir. Ahí lo que tendrías que tener es pues una base buena como de lenguaje musical para entender qué es lo que están tocando en los tutoriales, porque si de repente de primeras un tutorial puede llegar a ser difícil, pero si lo, si conoces, por ejemplo, el tema de las progresiones armónicas de acordes, entonces empieza a aprender un poquitico de ese tema de teoría que te va a ayudar. ¿Sí? En pianenautas tenemos unos, tenemos varios masterclass sobre el tema, precisamente porque muchos alumnos nos empezaron a pedir que lo hiciéramos, así que se los dimos. Dice, ¿se pueden tomar las clases en el horario y día que uno quiera? La pregunta es porque mi trabajo no es en la ciudad y a veces hago turnos de 20 días y hasta un mes. Esa es mi inquietud. Bueno, no sé si me estás preguntando sobre nuestro programa de pianonautas. Si es un programa online, puedes verlo cuando desees. Son lecciones en video paso a paso y si en teoría pues los puedes ver en cualquier momento. Saludos desde Argentina. A ver, a ver, a ver. A ver, bueno. Bueno, me quito los audífonos un segundo que ya me duelen las orejas y realmente el audífono lo necesito es para escuchar el piano. A ver. Estoy leyendo, estoy leyendo. ¿Qué tal les han parecido los consejos de la clase? Pónganle una manito arriba si les ha parecido chévere la clase. Estamos acá respondiendo todas las preguntas, bueno, todas las sugerencias que me están dejando. No estoy repitiendo lo mismo para no ser reiterativo en lo mismo, pero sí estamos acá viendo cuáles son las mayores excusas que tenemos, ¿cierto? A ver, dame un segundo. Bueno, para los que acaban de llegar y no saben de qué estamos hablando, hoy estamos haciendo un sondeo de cuál ha sido tu excusa para aprender a tocar, o más bien para no aprender a tocar el piano, ¿qué te limita? Entonces, puedes dejarlo en los comentarios y nos lo compartes. Los nuevos que están entrando, suscríbanse al canal que tienen a disposición más de 350 videos de educación musical y todas las semanas estamos subiendo uno nuevo. Estamos intentando todas las semanas de subir uno nuevo, pero mínimo cada 15 días, pero tienes material para estudiar por montones. Bueno, Manuel Fernando recomendación de libros sobre teoría musical y armonía musical. libros, aquí ya no tengo en la cabeza, pero les recomiendo el canal de alguien que fue profesor mío en la universidad, se llama Freddy Suárez, lo pueden buscar, enseña bastante sobre armonía, es súper bueno. Aquí tenemos varios videos acá en YouTube. A ver, vamos a ver. ¿Me limita a tocar el piano y la falta de piano? Bueno, te puedes conseguir un teclado digital, no hace falta tener un piano acústico para poder tocar el piano. Mira, está bien empezar con un teclado de 61 teclas, es decir, de 5 octavas, por supuesto que si uno de 61 teclas es más o menos así, una, dos, tres, cuatro, y acá. Yo empecé con ese y estoy seguro que muchas personas han iniciado con ese tipo de teclados. Así que, está bien, por supuesto que está bien arrancar con un teclado de 5 octavas, es perfecto. Dice, la palabra tiene poder. No sé, no me muestra ahora en los comentarios. A ver, un segundo, no sé qué le pasó. Ya, eso es cierto, la palabra tiene poder, quiere decir, es poder, muy, muy real. Dice, si tienes un teclado que se te saca la mano que se te descompone. Bueno, llévalo a revisión a ver qué puede ser, pero sí, pues, como le digo a mis alumnos de ukulele, bueno, cuando, o cuando he enseñado guitarra, que no hay nada peor que tocar con un instrumento desafinado, pues acá lo mismo, cómo vamos a tener un teclado que no funciona, bastante desmotivante. Listo, vamos a seguir. Bueno, no conozco esta canción que me dices que ya puedes tocar para Elisa, pero no has podido con una de Minecraft. ¿Sí? Minecraft. Bueno, no sé. ¿Qué me recomiendas? Practicarla. La disciplina, tarde o temprano, vencerá el talento. Reconé. Yo tengo un piano y ya no le suenan varias teclas, lleva la revisión. Si hay, sí, pues no hay de otra. A ver, acá nos dicen. Hola, buenas tardes. Un consejo para los, nos sirven desde Facebook, un consejo para los chicos que quieren aprender, solo es cuestión de querer, de Arrudi, bueno, no sé si Arrudi. Pianonautas es un buen curso para los que no sabemos nada, yo empecé de cero y ya puedo tocar algo. Bueno, gracias ahí por tu comentario. Pianonautas es nuestro programa de tres meses para aprender a tocar el piano. Es un programa de acompañamiento que tenemos. Vamos a ver, bueno, voy a estar leyendo rápido. ¿Cuál sería el tiempo más óptimo para practicar piano diariamente? Dedícale, si puedes, 20 minutos, media hora, está bien. Si puedes sentarte una hora y tienes la disposición y las ganas y lo puedes hacer, dale una hora. pero yo creo que empezando más de una hora quizás puede ser ya saturante. Entonces, aunque practiques media hora puede estar bien. Luis, se carra, nos saluda, alumno también nuestro de Pianonautas. Ayer estábamos en clases con los alumnos, ahí sí las clases son por Zoom y bueno, es una dinámica diferente. Me cuesta hacer los cambios de los acordes, ejercicios también. Vamos a ver. Ejercicio en el piano para principiantes. Mira, aquí en el canal hay varios ejercicios que te recomiendo que los puedes ver. Dice William, hola, máster, hola. Salomé también nos saluda. Bueno, acá nos quieren en portugués, digamos hasta otros países sé que sí, pero a otros idiomas. Mira, acá Javier que es alumno nuestro nos dice lo mejor para aprender es tomar una canción que nos guste, importante, y practicarla, lo que les decía. Hay métodos como trabajar con manos separadas y después juntarlas. Primero empezar, por ejemplo, lo que hace la mano derecha, lo que sea, y luego con la mano izquierda y ya luego sí los vamos a ver. Súper, bueno el consejo. ¿Podrías gustar? No te entiendo. ¿Podrías gustar en este vivo? No entiendo a qué te refieres. Quiero aprender a tocar canciones en el piano, no sé, bueno, de todas las recomendaciones te van a servir un montón. Mira, acá nos dicen Manuel Fernando, es cuestión de práctica, yo también tengo manos pequeñitas. Es cierto, siento que no van a subir el toro, me recomiendo aprender música y escogí el piano. Excelente elección. Yo no aprendí porque no tengo teclado, bueno, puedes empezar mirando quizás en una aplicación en el celular, pero pues sí hace falta un teclado de cero. vamos a seguir, bueno, ya no estoy tan atrasado en los comentarios. Dice, compré un curso, pero necesito un profesor que vea cómo voy, siento que estoy yendo muy rápido, pero creo que no avanzo mucho. ¿Cuántas clases con profesor necesitaría para ordenar mi aprendizaje? Pues mira, contáctate con la persona que le hagas comprar el curso a ver qué soporte te puede dar. Lo que nosotros hacemos en Pernanautas en nuestro programa es que los alumnos nos pueden enviar videos por WhatsApp y vamos dándole un feedback, una retroalimentación y también pues en las clases que tenemos en vivo. Dice, quiero anotarme para aprender a tocar, tengo 53 años para acompañarme a cantar, ¿estoy a tiempo? Si es por la edad, por supuesto que sí, estás a tiempo. En Pernanautas tenemos alumnos que está de 78 años, o sea, ¿qué más tiene? Tiene 78. Si tengo otro que tenga más, que me cuente para ir subiendo cada vez más la vara. Te puedes registrar en Pernanautas.com y te avisamos la próxima vez que habrá un matrículo, ¿vale? Esta es la página, www.pernanautas.com Ahí te puedes registrar. Seguimos, a ver, a ver un segundo, no me quiero perder. Tengo los dedos demasiado cortos para llegar a notas después de la octava. Mira, con una octava es suficiente, o sea, que no necesitan nada. Erika nos dice, te felicito, muy buen canal, gracias. Aquí nos dicen que sí, pero bueno, alguna de las preguntas que hicimos. ¿Hay alguna página para bajarse a las partituras de canciones sencillas que explicas en tus videos? Escríbenos, mira, bueno, voy a piananautas.com o escríbenos a este correo, contacto, arroba piananautas.com tenemos algún material que te puede servir, ¿vale? Ahí nos puedes escribir y de algunas canciones tenemos. Vamos a montar una parte en la página para que puedan registrarse y descargarlas el contenido que tenemos. continuemos a ver. Mira, yo no tengo piano, pero tengo un piano virtual, chévere, y estoy aprendiendo a tocar piano, sí, no hay limitantes. Si tenemos un celular o un computador, de ahí podemos empezar al menos a tener los primeros acercamientos con el piano, con la música. vamos a continuar a ver, lo mismo, yo en mi teléfono tengo un piano, chévere. Francisco nos dice que hay un arpegio embalado para el inam, sí, ahí lo que hay que hacer es practicar. Si ya lo tienes, primero aprendértelo lento, no recuerdo la verdad, un mes de por ahí lo he tocado, pero sí hazlo despacito, lo que tienes que hacer es hacerlo bien despacito. Dice, ¿sirve tocar con un teclado de teclas duras para después en uno con teclas blancas fluir más? Sí, si tocas, si tienes un piano, aprovechalo, o sea, si tienes un piano de tecla pesada, estos son de tecla pesada con un teclado digital, pero es de tecla pesada, por supuesto que te va a servir, te va a ayudar. Mira, aquí nos dice Javier, la edad no es una excusa, yo tengo 65 y ahí voy, es cierto. nos dice que tengo un piano virtual, pero no sé cuánto cuesta un piano real, pues si quieres un piano acústico es diferente a tener un piano, un teclado digital, un teclado digital lo puedes conseguir en 200 dólares. y bueno, acá nos dicen sobre Melody Chords, bueno, gracias, voy a revisar el tema, ¿vale? Creo que es cuando vamos tocando acorde y vamos a hacer también melodía. Ahí, que te recomiendo empezar a estudiar el tema de escalas y de armonía, es importante conocerlo. Ay, se me perdió. Listo. Ya vamos, ahora sí, ya casi llegando, bueno, déjenme todas las excusas que tengan para leerlas porque ya casi vamos llegando al final, ya le vamos casi aquí una hora hablando. Dice, hola, toco de oído con la mano derecha, toco de oído con la mano derecha las canciones, me imagino que te refieres como a la melodía y sin problema, me salen con facilidad, pero a la izquierda hay que aprender de un poquito la teoría musical, de progresiones armónicas, de escalas, para que sepas si estás tocando algo, qué acordes puedes usar. Hola, soy nuevo, un gusto conocerte. Hola, hola. Mira, yo no sé leer partituras, yo me guío con las notas de YouTube, pero se me dificulta y no entiendo cómo leerlo. Aprender a leer pentagrama, bueno, aprender cómo se escribe la música, es importante porque nos va a permitir, por ejemplo, si queremos aprender una canción, puede que no tengamos el tutorial ni nada, pero si tenemos la partitura, es como aprender a leer un nuevo idioma, vamos a poder consumir toda la literatura que haya en ese idioma, entonces, si aprendemos a leer la música, vamos a poder también absorber todo ese conocimiento que hay en papel de la música, de partituras, de canciones, de obras, de hace X cantidad de años, las vamos a poder tocar, entonces, es importante que aprendas. Así sea lo básico, empieza por buscar cómo se lee el pentagrama. Nos dicen acá cómo elegir el teclado, bueno, mi recomendación, Erika, que tenga al menos 5 octavas, 61 teclas, y que tenga sensibilidad. ¿Qué sensibilidad? Que si toco suave, suene suave, si toco fuerte, suene fuerte, fuerte, ¿sí? Suave, fuerte, y mínimo 5 octavas, 61 teclas, sería la recomendación. es muy cierto, dice, el secreto es practicar todos los días, por supuesto que sí, estás en lo cierto. Dice, disculpe, no tengo un plan para aprender teclado, ustedes imparten cursos desde cero, sí, tenemos un programa de acompañamiento de tres meses, en ese momento lo tenemos cerrado, pero te puedes registrar en pianonautas.com y te avisamos cuando abramos matrículas, ¿vale? Ahí te podemos, bueno, tenemos toda la información para que, mire, puedas ver qué es lo que te ofrecemos y, inclusive, bueno, hacemos esto porque lo queremos actualizar, entonces queremos ver, bueno, qué quieren aprender y cuáles son esas barreras, sobre todo las barreras, más que, que quiero aprender a tocar cierta canción, o no, eso se puede aprender fácil, pero a veces quitar esas limitantes en la cabeza es lo complicado, entonces te puedes registrar en pianonautas.com y ahí te enviamos toda la información por medio del correo electrónico una vez abramos matrículas. Miren acá, un servicio social, dice que si alguien tiene un teclado para regalar, que se comunique con Brian. Dice, manito arriba, nos envía manito arriba, que les está gustando, la clase, hace un rato les había pedido, a ver, hay tanta información, si eso se llama la infoxicación, que hay tanto contenido a veces, por ejemplo, en internet, antes porque era muy complicado llegar al contenido que necesitamos, ¿no? ahora hay tanta gente enseñando que no sabemos por dónde iniciar, busca un, o sea, escoge un método, un maestro, aquí en pianonautas tenemos un programa de tres meses, ya te conté cómo te puedes registrar para que te avisemos cuando abramos matrículas, pero sí es importante tener un plan, tener un plan porque a veces iniciamos sin rumbo y si no tenemos rumbo, no sabemos a dónde vamos a llegar, vamos a ver, gracias por compartir, dice, buenas tardes, ante todo, gracias por compartir tus conocimientos, a mí en particular me falta un buen acompañamiento para tocar baladas, aquí en el canal tengo un video de cómo acompañar baladas, pues, algunas recomendaciones de cómo lo puedes hacer. ¿Recomiendas usar metrónomo para práctica? Al principio no, pero, o sea, digamos, cuando estás a aprender un ejercicio, primero hazlo sin metrónomo y luego sí pon el metrónomo, es importante para que aprendamos a ser ordenados, el tiempo, el ritmo, es orden, entonces, que no empecemos a correr o a tocar así, de repente, sino que siempre seamos constantes, entonces, sí, te recomiendo estudiar con metrónomo. Dice Facebook, dime dónde encontrar ese curso para hacerlo, quiero aprender, pianonautas.com, ahí te puedes meter o en Facebook también estamos como pianonautas, bueno, puedes ir pianonautas y ahí te vamos a aparecer también para que nos sigas, ¿vale? A ver, a ver, yo aprendí de joven pero quiero recomenzar, tengo un teclado Yamaha, Carmela, es la historia de muchos de mis alumnos que iniciaron, inclusive muchos que dicen que empezaron a los 20, a los 15 y hoy que tienen 50, 60, quieren retomar. Maiden nos saluda, dice hola, soy alumna de pianonauta, bienvenida, ¿cómo estás? Ayúdenos en un video tocando y cantando, canta súper lindo. ¿Cuándo harás clase de ukelele? ¿Cuándo harás clase en el ukelele? El próximo like puede ser un like de ukelele. Ah, a ver, creo que acá me ha gustado, dije que tiene un teclado pero está fregado, me imagino que te refieras que está como dañado. Ah, a ver, a ver, me he perdido. Muy buenos consejos, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho que te hayan servido. A ver, sigo leyendo, sigo leyendo. Wow, bueno, me alegra que les haya, aquí que estén contentos. Seguimos acá en la línea de los 100 visitantes. Dice, yo tengo 39 y voy por mi segundo mes. Recién empiezo a tomar forma las canciones y como todo es práctica al principio puede que no nos salga muy bien. Ya después lo vamos arreglando, ¿cierto? Ah, mire, eso está chévere esta recomendación para los que nos dijeron que tenían manos chicas. Yo tengo las manos chicas pero cuando llegué a las inversiones se me quitó la frustración. ¿Qué son las inversiones? Es cuando tenemos un acorde en diferente orden. Por ejemplo, un acorde de do, mi, sol, un acorde de do, lo podemos tocar en otras posiciones. O sea, cambiar de orden las notas. Por ejemplo, mi, sol y do. Entonces, si quizás no llegas a una posición, es un buen tip, usa inversiones. A ver, a ver. Acá Pau nos saluda. Dice, mi teclado tiene 61 teclas pero no tiene sensibilidad. Bueno, pues, tienes, con lo que tienes puedes hacer cosas. Entonces, no hay que ponerlo de excusa. Si ya tienes un teclado pero tienes sensibilidad, trabaja con él. Igual ya tienes un teclado que hay, algunas personas como nos dimos cuenta ni siquiera tienen un teclado. vas adelante. Dice, tengo 71 años, estoy muy feliz haciendo lo que siempre quise, tocar piano y guitarra. Todavía queda mucho tiempo para aprender. Ánimo que sí se puede. Preguntan, ¿de dónde eres? Estoy en Bucaramanga, Colombia y aquí también nací. En la ciudad de Bucaramanga, el departamento de Santander. ¿Es bueno aprender canciones difíciles al principio? Creo que te puedes llegar a frustrar porque no te van a salir bien. Entonces, mejor ir paso a paso. Por supuesto, hay que esforzarse y tratar de ir siempre adelante pero pues no vas a intentar tocar poniendo un ejemplo una canción nivel 7 si estás en nivel 1. Trata de tocar una nivel 2 o nivel 3 pero no tan arriba porque lo que puede llegar a pasar es que te termine frustrando. A ver, a ver, seguimos acá. ¿Cómo puedo coordinar más mis manos? Registro en pianonautas.com y ahí te estamos avisando de nuestros entrenamientos. Hace dos meses tuvimos el entrenamiento de cómo dominar el piano a dos manos así que ahí te puedes registrar. Dice Mónico mi teclado tiene 36. Bueno, 36 blancas no te entiendo muy bien a qué te refieres o si 36 teclas por todo. Nos dice Gustavo saludos maestro desde Nueva York. Una pregunta, profe, ¿la edad no es un impedimento para aprender a tocar el piano? No. No sé si acabas de llegar. Por ahí Javier era un alumno nuestro nos contó que tenía 65 años y estaba aprendiendo y que realmente la edad no es ningún impedimento. Tenemos en pianonautas alumnos hasta de 78 años. Entonces, se puede, no importa la edad, se puede decir. ¿Cuándo empiezan nuevamente las clases? Jiret, regístrate en pianonautas.com y te avisamos. Por ahora este mes no, va a ser más adelante cuando hagamos el próximo, bueno, más a decir, no sé si se decirte en agosto o septiembre, pero quizás sea la última vez que abramos en este año las matrículas. ¿Por qué? Porque no es solo un curso, sino es, tenemos clases en vivo, así que tenemos que sentarnos a trabajar con los alumnos, responder preguntas y pues no podemos estar recibiendo todos los días alumnos nuevos porque empezarían a llegar en diferente, en diferente orden y bueno, lo que queremos es hacer un proceso con los grupos. Dice, el programa de tres meses son un solo nivel o cómo funciona? Arrancamos de cero y vamos escalando hasta llegar a dominar diferentes ritmos en el piano para aprender a acompañarlos, por supuesto, vemos ejercicios, clases de teoría que las fuimos incluyendo, lo fuimos incluyendo por petición de los alumnos. ¿Qué tienes que hacer? Regístrate en pianonautas para que te avisemos. ¿Qué sí puede ayudar a cómo leer partituras? Bueno, no tengo videos de eso pero voy a revisarlos para subirlos, ¿vale? No, por supuesto y como que perdona por tantas preguntas, para eso estamos acá. ¿Me ayudan mucho tus lecciones? Bueno, genial, me alegra. Me perdí, me perdí. Bueno, yo ahora sí voy llegando como al final de las preguntas, así que, bueno, ya las últimas preguntas que tengan, déjenlas ahora porque ya casi nos vamos. Ya llevamos una horita acá. ¿A cuánto les ha gustado? Dejen una carita feliz o una manito arriba a los que les ha gustado este like y les gustaría seguir aprendiendo a tocar el piano. Dice Javier, ¿son indispensables las inversiones? Es bueno aprenderlas, nos van a ayudar con la movilidad a través del teclado. Sí, es chévere, súper bueno si aprendes de inversiones. Dice, buen día, ¿por qué no puedo sacar temas musicales de encuesta, trabajo? Te cuesta, ¿qué es la recomendación? Ya se las he dicho a algunas personas más atrás, empiezas a aprender de teoría musical, de lenguaje musical, de cómo se forman las escalas, aprender precisamente de armonía, de grados tonales, de, bueno, son varios temas que se enlazan entre ellos y ahí ya empiezas a entender cómo sacar una canción, por ejemplo, o cómo cambiarle el tono a una canción. ¿qué es la sensibilidad en el teclado? Es esto de si toco suave, suena suave y si toco fuerte, suena fuerte, ¿sí? A eso se refiere la sensibilidad. Dice, ¿qué es mejor aprender las notas por letras o por, bueno, por el nombre, ambas las necesitas conocer? Es importante que conozcas ambas. ¿Algún tip? Bueno, ya hemos hablado bastante sobre esto, pero, Débora, el tip es que te registres en piananautas.com y estés pendiente de nuestros entrenamientos donde precisamente enseñamos o ayudamos, te damos herramientas para que aprendas a dominar el piano a dos manos. Mira, ¿cómo puedo hacer para que las manos no me duelan mientras toque? Hacer estiramiento al principio es importante, esto a la final es una actividad física, así que si arrancamos a tocar todos los días sin hacer al menos un estiramiento chiquito, es como que lanzar a hacer ejercicio sin calentar. Entonces, empieza suavecito, si ya es un tema que te duele mucho, ve al médico porque sí puede que sea fatiga muscular o, bueno, algún otro problema, así que ahí sí necesitarías ayuda médica. Dice, mira, mi teclado tiene cuatro octavas y no tiene sensibilidad, mira, si es lo que tienes, aprovechalo y puedes tocar cualquier canción ahí, estoy seguro que sí se puede. Entonces, aprovechalo, que no sea una excusa de decir, no tengo el super teclado. Bueno, bueno, acá nos está mandando, bueno, un segundito. ¿Cómo acomodas la cámara para enfocar el piano? A ver, les muestro. Tengo una base arriba, ¿sí la ven? una base arriba y tengo mi celular. O sea, ahí ya he montado el estudio. ¿Me podría recomendar algún ángulo de uno? A ver, a ver, a ver. Miren, este me gusta, me gusta esa actitud. Hola, yo tengo 50 años, gracias a Dios estoy aprendiendo, lo importante es que te apasiona y le eches ganas, es cierto, y tener un método que seguir. Bueno, acá nos dicen que sí les ha gustado todas esas manitas arriba, bueno, aquí no nos aparecen los muñequitos de YouTube, pero ahí están miren caritas felices, les ha, me alegra que les haya gustado mucho la clase, espero ya todos estén registrados, si ya están registrados en Piano Rautas, por favor digan sí, sí, estoy registrado, sí, estoy registrado, para saber que, bueno, que los vamos a poder contactar por el correo electrónico para avisarles, para que no se pierdan ninguna otra clase y no se pierdan ninguno de los entrenamientos que tenemos, ¿vale? Entonces, sí, estoy registrado, si ya fueron a pianonautas.com Bueno, creo que ahora sí ya vamos como cerrando, a todos, gracias de verdad por haber estado acá, ¿cómo que todavía no estás registrado? ¿Cómo te registras? Mira, es muy sencillo, pianonautas.com pianonautas.com Bueno, les voy a mostrar acá la página de Piano Nautas para que vayan, vean, realmente registrarse es muy fácil, ya no, no sé, les voy a compartir aquí la pantalla, cuando llegan acá, pianonautas.com ¿qué es? Déjenme un segundo, miren, aquí, chicos, pianonautas.com llegan a esta página, si son alumnos, aquí se ingresan los alumnos, pero si no son alumnos y se quieren registrar para que les avisemos cuando abramos matrículas y para avisarles de todas estas clases en vivo que hacemos, que no se pierdan ninguna, ¿qué tienen que hacer? Denle clic a este botón y los voy a mandar a otra página donde ya dejan su correo electrónico y ahí ya los estamos contactando, ¿vale? Ahí dice, mira, reciben tu email los mejores consejos prácticos para aprender a tocar el piano. Ahí ya queda nuestra base de datos y los estamos contactando. Nos dicen aquí, sí, ya estoy registrado, sí, Mayden también, sí, bueno, sí, ya estoy registrado, listo, perfecto. Yo aún no, bueno, ya sabes, pianonautas.com ahí acá, nos dejas tu email y con eso ya te puedes registrar. Mira, Alberto, solo tienes que ingresar a esta página que está apareciendo aquí abajo, www.pianonautas.com Se las voy a copiar aquí justo ahora en el chat para que simplemente sea darle clic encima. Chicos, listo, ahí se las estoy enviando, le dan clic ahí y con eso, bueno, ya lo, ya pueden ingresar. Pues, los manda directamente a esta página, nos dejan ahí su correo y listo. Las clases particulares, no, no doy clases particulares porque tenemos el programa para aprender a tocar piano, es un programa de acompañamiento grupal, pero te damos soporte a todas las preguntas que tengas. Más información, regístrate y cuando abramos matrículas te avisamos. A ver, sí, estoy registrada, bueno. Hola, ¿cómo me registro? Bueno, su live ya te acabé de contar, ve a pianonautas.com, aquí les dejé el link, si estoy registrada, gracias por todo desde Perú. Bueno, me alegra de haber compartido con ustedes, siempre me ha gustado mucho venir acá y conectarme y charlar un rato, así que, así que nada, bueno, espero no se pierdan los próximos likes. Me encantó que les gustara, gracias por esas manitos arriba, por tanta interacción, hoy estuvimos bastante, me alegra, me alegra mucho. Dice, yo ya estoy registrada pero no me has entrado al lugar de alumnos porque es para los alumnos, pero entonces regístrate para que te avisamos cuando abramos nuevamente matrículas. Dice, Juan Méndez, sí, estoy registrado, éxitos para todos los compañeros bendiciones, Javier sí, César sí, aquí este es el, bueno, ya es la página directa de registro, registro.pianonautos.com pero si entran a pianonautos.com los manda también acá. Ya está, listo, bienvenidos a todos los que se han ido conectando. ¿Cómo encuentro los cursos? Regístrate y todo te lo enviamos por e-mail, dice por el correo electrónico. Es decir, acá, manito arriba, genial, ya me registré, sí, estoy registrada, listo, bueno, de aquí, gracias, gracias a ti por tu tiempo y paciencia. Soy nuevo, revisaré los tutoriales, clases y cursos que hayas subido. Sí, aquí en el canal suscríbanse también aquí abajo, le dan clic al botoncito que tienen aquí debajo, el botón rojo debajo de este video para que se suscriban al canal y no se pierdan que YouTube también les avise cuando tengamos nuevas clases. Gracias por el tiempo, bueno, a todos, gracias por haber asistido, les mando un súper abrazo, acaban de tener un bonito domingo, feliz tarde, feliz noche los que están en Europa y nada, nos vemos en una nueva ocasión, ¿listo? No olviden registrarse, gananautas.com, cuando hay clases de ukulele, las próximas semanas, pendiente. Chao, chao, nos vemos en una nueva ocasión, bye, bye.